Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Conjunto, aquí tengo dos conjuntos. Los conjuntos están con llave, pueden ser conjuntos de números, de letras, de lo que te dé la gana. Entonces tenemos dos conjuntos, son Ana Luis Carlos Marta y luego Carlos Marta Pedro Sofía. Se va a poner. La comune es nombre 1, intersección, con nombres 2. Da igual poner nombre 1, intersección, que nombre 2, que nombre 2, intersección, con nombres 1. ¿Qué pasa? ¿Que hablo muy rápido o es el andaluz? Que se da igual poner nombres 1, punto intersección, nombres 2, que nombres 2, punto intersección, nombres 1. Debería, ¿no? Vamos a probarlo. Debería, si yo intercepto, si la intersección es Marta Carlos, y si le doy la vuelta... Carlos Marta. ¿Eh? ¿Qué ha cambiado? Antes era Marta Carlos, ¿no? ¿O lo he flipado yo? ¿No lo he flipado, no? ¿Por qué poner los nombres al revés? ¿Por qué empezar a ir a decir que todo el sitio distinto? A ver, no debería, porque los nombres están... Bueno, da igual. El caso es que tiene que dar lo mismo, ¿vale? Diferencia. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es los que están en el primero y no están en el segundo. Aquí está. Ana Luis, Carlos Marta. Si de resto, Carlos Marta, Pedro Sofía, me dará Ana Luis. ¿Vale? O sea, cojo los del primero que no están en el segundo. O sea, los que haya en común los quito. Lo que es de restar. O sea, cojo de esto y los que haya de aquí, los quito, porque se los tienen que llevar. Y la diferencia en hombre 2 con hombre 1 sería Pedro Sofía, ¿no? Digo yo. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Creo. Estoy pensando yo. Bien. Me falta una cosa, que es la unión, ¿no? ¿La unión qué es? Vamos a ver. Los siste... Que los siste lo hago yo. Que yo se hace siste. Tú, tranquilo. Venga, ¿qué es la unión? Yo no sé si va a funcionar. Todos. Igual a nombre 1.unión. Funciona. Yo no he mirado esto. Yo le he dicho a esa GPT. Arme esto. Me la he hecho. Digo, bueno, a ver. No me he metido en la unión, ya se la meto yo. Pero yo no la había mirado antes. ¿Quién me la ha dicho? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho nombres 2? Tú, ¿no? Ya sé quién está atento. ¿Vale? Este sí. Aquí sí me he equivocado para ver si alguien estaba mirando. Cuando yo me equivoque, lo... Eh, eh, está equivocado. Ya está. Que no pasa nada. Vale, José Luis. Era un monstruo. ¿Qué ha pasado? No le doy a print. No hacemos nada. Print. No, hombre. Si no reí es que tampoco estáis atentos, ¿eh? O el chiste es malo, que también lo puede ser. Muy bien. ¿Vale? Entonces, intersección. Esto lo veréis. Los que hagáis ingeniería os vais a en chat. Porque hay una asignatura que se llama álgebra. Bueno, hay matemática, pero luego está álgebra, cálculo, estadística... ¿Tú para qué quieres aprender tantas matemáticas? Mabe, muchacho. Es que... Es que...